En el último año ha habido una movilización, que me atrevería a decir, como nunca en términos del aborto, se habla públicamente. Las jóvenes y las mujeres están saliendo a las calles a exigir este derecho que tenemos de decidir sobre si se va a tener un hijo o no. Hace unos años Jire litigó el caso de Hilda, una indígena de San Luis Potosí que fue sentenciada a un año de cárcel por haber ingerido una pastilla que le provocó el aborto. Después de años de no haber recabado las pruebas suficientes, el tribunal de la entidad revocó la demanda. En México, en todo el país, el aborto es considerado un delito. Desde una perspectiva de derechos humanos y feminista, pues nos parece que va en contra de estos principios de derechos humanos, porque el tema del aborto no es un tema de derecho penal cuando se hace con la voluntad de la mujer, sino se refiere a un servicio de salud al que las mujeres tienen derecho, pues por ser ellas quienes van a vivir el embarazo o no y quienes eventualmente se harán cargo de un hijo o una hija una vez que nazca. Entonces nos tenemos que preguntar como sociedades, queremos que haya una persona en prisión por haber interrumpido un embarazo, que esté a lo mejor alado y pierda dos o tres años de su vida por una situación así en comparación con otras situaciones que efectivamente son un delito como un secuestro o un robo, por ejemplo. En todo el país la única excepción para no ser considerado un delito es cuando el embarazo es producto de una violación. En la Ciudad de México se permite la interrupción hasta la semana 12 de gestación y en algunas otras entidades las causales van desde el riesgo a la salud hasta el peligro de muerte. En el tema de la criminalización hay un tema de justicia social muy importante. O sea, si vemos quiénes son las mujeres que acaban en procesos penales o incluso en prisión por el delito de aborto, pues suelen ser mujeres que no tienen suficiente información, no tienen los recursos económicos para obtener una defensa legal acorde y adecuada para justo evitar este tipo de sentencias y pues al final vemos que acaban siendo criminalizadas las mujeres en una situación de mayor marginalidad que requieren más de los servicios de salud que a lo mejor otras mujeres que se encuentran en una situación de mayor privilegio que otras. De 2007 a 2016, según GIRE, se presentaron 4.000 denuncias por aborto y en ese mismo periodo 83 personas quedaron en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva. En los casos que nosotras desde GIRE hemos acompañado de algunas otras organizaciones, la mayor parte de estas denuncias se da por personal que trabaja en las instituciones de salud, ya sea trabajadoras sociales, enfermeras, enfermeros, los médicos, las médicas que reciben a una mujer con un aborto en evolución. Por ejemplo, hay estados como, bueno, lo que hablábamos de la Ciudad de México, que durante el primer trimestre ni siquiera se considera como un delito, después del primer trimestre las penas de prisión son de meses, y luego lo podemos comparar con otros casos, por ejemplo, Sonora, en donde la pena de prisión llega hasta seis años. Sin embargo, hay otros estados como Veracruz y Chiapas que en lugar de tener penas de prisión, mantienen otros tratamientos psicológicos. El problema ahí es que estos tratamientos no tienen una temporalidad, entonces ahí con el tema como más penal es problemático, pero además eso acaba partiendo de la misma postura de decir las mujeres necesariamente tienen que ser madres, y el destino de una mujer es la maternidad, y cuando tú atentas contra este destino, está bien, no vamos a hacer este tan mala onda, no te vamos a meter a prisión, pero te vamos a tratar como si estuvieras enferma. En los últimos meses, GIRE, en conjunto con otras dos organizaciones, han impulsado la campaña Marea Verde. La intención es hacer conciencia y avanzar en el tema de la despenalización del aborto, así como la amnistía para mujeres presas por abortar. Es muy importante que, por una parte, todo el tema legislativo y todas las obligaciones de política pública del Estado se lleven a cabo, y tengamos una regulación, como te digo, por lo menos como la que se tiene en la Ciudad de México, pero que de la mano, a nivel social, vayamos rompiendo estos estigmas y estos prejuicios en torno a la maternidad.